como en casa. ¿Qué es lo que te sorprendió de esta ciudad? No le llegó mucho tiempo a acomodarse porque se siente como que está en casa. Familiaridad, ¿no? Dice que acá se siente muy acompañada. Bien, y estamos por supuesto acá con Marcelo Melingo, que es el actor, los protagonistas de esta nueva película. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, les molesto si hablo español. No, perfecto, perfecto, para mí mucho mejor. Bueno, genial, para mí también, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo te comunicas con Andrea? Y bueno, esa es la película, ¿cómo nos comunicamos con Andrea? Se trata de un amor, ¿no es cierto?, de un romance. Exactamente, creo que ahí los idiomas ya no importan mucho, así que vamos a tratar de jugar este encuentro. Como se encuentran un hombre y una mujer en un viaje, de esto se trata. Y bueno, como ven, yo hablo algo de inglés, pero no es mi fuerte, así que vamos a ver cómo encontramos la química ahí sin tanto idioma y con el encuentro en el avión. Perfecto, y acá, en este escenario, ¿qué escena vamos a filmar? ¿Qué vamos a ver?